También las mujeres pueden Así comienza el corrido Y quiero cantarle a ella Una mujer del mocillo María lleva por nombre Figueroa, su apellido El valor fue demostrado Las acciones, eso dice A los que quieran negarlo Y a la gente los desdice Las casetas se han tomado En Sonora El paso es libre Las mujeres en la historia Son la clave para el triunfo De Sor Juana y sus memorias De Adelita y sus embrujos Llega el tiempo de Sonora Y María es un orgullo Año 2017 Solora fuiste testigo Que tomo junto a su gente La caseta de Hermosillo Magdalena la siguiente El paso es libre Les dijo Las casetas del valiente Esperanza y Navajo Tuvieron la misma suerte Tuvieron la misma suerte Sin casetas no hay demora Transportistas bien presentes Apoyando a la señora La palabra y la belleza La palabra y la belleza Esta vez van de la mano El valor, la inteligencia La honradez del ser humano Dos luceros color verde Todo tiene doña Maru Exemplar Set En 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 Gracias.